El destino nos marca un camino El cual todos debemos de seguir No suceden cosas buenas, cosas malas Y con el mismo amor las hay que aceptar El rico nadando en su riqueza El pobre se ahoga en su pobreza Todos vinieron a este mundo Con un camino ya atrasado Y es por eso que yo les pregunto ¿Cuál será el destino de nuestros hijos? Con tanta pobreza y vandalismo Dichosos por venir ellos van a tener Si triste yo lo merece poder ayudar Para que aprenda a oír mi cantar El destino nos anda Por más que tú trates tú no te zafas El destino nos anda Con el sudor de mi frente yo he de luchar El destino nos anda El negro es pelado y tú llenes plata El destino nos anda ¿A dónde era nuestra sociedad? El destino nos anda Si por donde quiera cosa buena está la maldad El destino nos anda ¡Acelerando! 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 El destino nos salta Para la luma, para la llave cantar El destino nos salta El destino nos salta El destino no salta El destino no salta Imagina Javi Rumba, mamá El destino no salta El destino fue el que nos separa El destino no salta El dinero pedazo y tu lleno de plata El destino no salta ¿A dónde era nuestra sociedad? El destino no salta Si para acá, mamacita, esta es la humildad El destino no salta Aprende bien mi consejo, mi pana El destino no salta